qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y les presento este sistema operativo que me recomendaron que hiciera un vídeo y por lo que veo es parecido al mac se llama elementary elementary o s y vamos a ver qué requerimientos mínimos necesita y aquí estamos en la página de elementary punto y yo creo que está en la página oficial no estoy seguro pero pues aquí están los requerimientos básicos debería de decir que cuál es la filosofía primero pero esto fue lo primero que encontré dice que es un sustituto hecho a conciencia potente y ético para windows y mac os y pues primeramente aquí en la página pues no nos dice exactamente qué es pero encontrando buscando aquí dice pues los requerimientos mínimos descargar elementary o s si aún no lo ha hecho descargue elementary o s desde nuestro sitio web habrá de copiar el archivo iso descargado en el soporte de memoria usb para ello siguen las instrucciones bien lo que yo hice lo puse en una memoria en la cual instale vento y y funcionó de hecho estoy ahorita cargando el modo live y pues ahí hay un vídeo de cómo instalar la vento ya las memorias usb para copiar y pegar las iso y ya va a funcionar en automático aquí aquí me funcionó las especificaciones recomendadas para el sistema dice aunque no tengamos un conjunto estricto de requisitos mínimos del sistema recomendamos como poco las especificaciones siguientes para la mejor experiencia procesador reciente un intel y 3 o equiparable de dos núcleos y de 64 bits 4 gigas de memoria de sistema ram un disco duro en estado sólido de por lo menos 32 gigas acceso a internet un mouse touchpad o keyboard un teclado el monitor de por lo menos mil 24 x 768 como resolución mínima y también pues una memoria usb de por lo menos 4 gigas y bien dice no se recomienda correrlo en máquinas virtuales para perder un mejor rendimiento no un perfil de web full listado bueno y aquí viene pues paso a paso cómo instalarlo verificar la descarga con el check zoom y puede dar esa si no sale esta significa que este código significa que pues está adulterado el iso y alguien le metió le metió algunos datos ahí maliciosamente o para crear su propio su propia bifurcación y bien pues vamos a darle un pequeño vistazo al sistema para empezar no veo aquí el es otra forma de trabajar ya que no veo para minimizar nomás está la equis pero se puede minimizar desde aquí nomás le damos al web o quizás aquí exista otro botón pero no lo veo por ejemplo le damos aquí y se minimiza igual de como no conozco bien el sistema puede que si exista otra forma aparte de esta y puedes al darle al botón inicio o super linux en lugar de abrirse aplicaciones se abre esta ventana de atajos y nos dice que para abrir el menú de aplicaciones es la tecla super más espacio o sea tendríamos que dar el super y espacio para cambiarnos de pantalla más bien de pantalla de escritorio en la misma pantalla nomás damos super y ahí se se va moviendo super y nos cambia a otra pantalla igual si damos super y hacia abajo nos da aquí la opción de agregar otro otro otra pantalla si le damos hacia arriba no hace nada capturar pantalla pues es imprimir y vamos a ver qué aplicaciones tiene tiene creo que este es el explorador de archivos al parecer es el dolphin pero vamos checándolo y bien no recuerdo cuál es este parece que es no sé si sea la bifurcación de otro explorador de archivos pero también pues tiene la calculadora en la común que todas tienen la calculadora normal también tiene el calendario calendario muy básico igual se puede abrir de aquí y de aquí también que más tiene la cámara capturador de pantalla captura puntero le damos aquí y pues te captura parte del escritorio le damos cerrar 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 como que tardo en acostumbrarme ya que los botones para cerrar las ventanas está del lado izquierdo está el centro de aplicaciones donde podemos instalar pues las aplicaciones preferidas me sale este error tal vez porque estoy en el modo live ignorar 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 ahí está está este code que es como si fuera el edit o el kate es más bien para para ver archivos de código fuente y automáticamente debería de detectar en qué lenguaje está no lo he probado tampoco aquí está la configuración del sistema aunque podemos abrirlo también desde aquí damos clic y le damos configuración del sistema y se abre como correo utiliza este programa que se llama nos viene con acerca de por eso no sé qué es lo que usa exactamente pero pues aquí está y no dice el nombre del programa como que yo en lo particular me como que me batalla un poquito en acostumbrarme no es que sea malo el sistema sino que nunca lo había usado y pues estoy usándolo es la primera impresión esta que tengo pues se ve muy bueno el sistema pero pues no le estoy algunas cosas batalla a lo que yo estaba acostumbrado bien seguimos abriendo está el gparter editor de particiones este posible usado sé cómo se usa es para crear particiones en los discos duros como fotos está este programa como que es un organizador de fotos a ver cuál es igual no dice cuál es nomás dice fotos está para instalar el elementari para reproductor de música está este este reproductor igual amigos disculpen desconozco cual sea así como corrí el live no investigue mucho y lo estamos viendo para ver la primera impresión vamos a ver qué más este reproductor blc lo instalé yo y ya saben pues cuál vendría haciéndose este no hay mucho que explicar la tradición de tareas para llevar una pequeña agenda grabar vídeo añadir tareas y trae para checarlo para activar el check bien que más trae nos vamos a aquí pues tiene la terminal que trae pestañas y todo visor de vídeos este también pues lo tenía pero instale el blc porque al principio sí funcionó pero después como que no lo quiso abrir visor de documentos un lector de pdf supongo que es y vista de multitarea ahí está es lo que nos aparece cuando cuando abrimos el la tecla super y la flecha hacia abajo y bien tiene varios fondos de pantalla aquí podemos cambiar el fondo de pantalla podemos ponerle este este y pues está el satélite este creo que estaba tomándole una foto otro satélite de arriba o se tomó una selfie quien sabe están las montañas estas con las estrellas y todo esta me gusta y bien pues ahí está este también si más me gusta en la que estaba por default yo creo creo que era esa no recuerdo y que más traemos a ver las configuraciones que podemos moverle están las aplicaciones como para poner las aplicaciones predefinidas en arranque que programas va a iniciar al iniciar la computadora y los permisos los permisos de los programas que hasta dónde tiene acceso asistente de portal cautivo ese no sé qué hace la calculadora cuando esos son los programas y esos son los derechos a los cuales tiene acceso y bien nos vamos hacia atrás viene sobre el escritorio este pues son los fondos de pantalla la apariencia le podemos poner un tema oscuro el realce va a ser azul menta puede ser rojo y cambia esto como pueden ver como la selección el texto el tamaño es el tamaño del texto dislexia friendly para los diléctricos a ver vamos a ver como pueden ver cambia pues que la letra un poco más la forma más gruesa por parte inferior con mayor espacio entre los caracteres ayuda a mejor elegibilidad y velocidad de lectura vamos a ponerlo pues al parecer si se ayuda el vamos a dejarlo como estaba el doc dice tras luz y tras lucidez del panel o sea si le quitamos esto déjase traslucido hasta el de arriba pues si se ve un poco mejor así mostrar presionar iconos del doc con ser más chicos más grandes y ahí está esta es toda la configuración ahí está ahí se mueve o sea esta de mostrar al presionar por ejemplo si le damos aquí bueno se sigue moviendo de todas maneras ahora cuál es la diferencia bien desconozco cuál sea la diferencia pero pues ahí está la opción la multitarea dice cuando el cursor está entre la pantalla entre las esquinas de la pantalla que hacer pues que haga esto o no hacer nada por ejemplo si le ponemos así si le ponemos acá se va a la multitarea si le ponemos aquí no hacer nada pues no hace nada igual si lo ponemos aquí para ser para podernos pasarnos a otra pantalla animación de ventanas está activado por ejemplo si le quitamos a este bueno más desaparece pero si lo activamos desaparece poco a poco se desvanece y bien vamos a ver qué otra configuración tiene está la configuración del idioma las notificaciones energía para agregar impresora después eso no creo todo esto no creo que sea necesario decir cómo funciona ya que funciona igual en todas las distribuciones igual el sonido el teclado esto de wacom no sé que sea es como para para una tableta para poder usarlo desde la tableta o algún capturador de la pluma de un panel compartición de archivos para compartir archivos de la música etcétera cuentas en línea esto es para agregar las cuentas de cloud de google o de cuenta normalmente aquí salen las cuentas de google de one drive o cualquier cuenta cuenta de por ejemplo de la nube pero no me sale aquí las opciones de la red cuentas de usuario el sistema dice las características del sistema podemos ver la característica del hardware es una y 57 de memoria interna y cuatro días de almacenamiento el firmware y bien amigos pues no sé qué les parece a ustedes este sistema al parecer pues está muy bien si no vamos a configuración de pantalla pues no más nos sale nos sale esto luz nocturna esta opción de que sea un poco más cálida al atardecer o algo así y bien pues sería todo ya no hay más configuraciones que moverse como explorador y lo tiene este nomás que realmente no sé cuál es como que me confundo un poco aquí y nos vamos acá preferencias como que aquí desconezco realmente algunas funciones del programa pero del sistema operativo pero ya poco a poco pudiéramos irnos acostumbrando conforme va pasando el día y bien pues espero que les sirva este vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós y nos vemos